Vivís en Ibiza Voy por un corto tiempo Pero a tu lado lo alargó Si tú conmigo la quieres pasar De mí no te vas a olvidar Y ya vamos a cerrar la cuenta Solo tengo una noche en Ibiza Me dijo que no quiere bla 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 Dijo que solo quiere tra 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 Ella no quiere novio no 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 Que está de vacación y solo quiere vacilar Ahora agarra a tu pareja ahora No quiero verte bailando sola Agarra a tu pareja ahora Vivís en Ibiza Vivís en Ibiza Vivís en Ibiza Díselo Vine por un trago pero voy por el tercero Vine por un baile pero contigo me quedo El bajo me sube a la nube Soñando con que te desnude Cuando me lo mueves así Hace que solo crea en ti Y nos vamos de vuelo sin visa Esto pasa cuando salgo en Ibiza ¿Quién es a tus amigas buscándote aquí? Todas están preguntando Donde la perdí Yo sé que no te importa Tú quieres vivir Y yo lo veo en tu sonrisa Me dijo que no quiere bla 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 Dijo que solo quiere tra 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 Ella no quiere novio no 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 Que está de vacación y solo quiere vacilar Ahora agarra a tu pareja ahora No quiero verte bailando sola Agarra a tu pareja ahora Vivís en Ibiza Vivís en Ibiza Vivís en Ibiza Viva baby Es que te ha robado ya el pico Blanco ¡Gracias!